Hoy 23 de mayo, estamos en Alcobendas, para España es voz, estamos con José María. José María, ¿cuál es tu situación actual? Hola, buenas tardes. Pues mi situación actual ahora mismo, estoy parado, en mi casa somos tres, mi mujer está parada, yo estoy parado, mi hermana que está ahí también está sin trabajo y lo veo muy mal, lo veo muy crudo según están viniendo las cosas, lo veo fatal. La verdad es que salgo a reivindicarme todas las tardes para ver si hay un cambio de alguna manera de gobierno porque nos está llevando a la ruina. Yo en casa somos tres personas y solo trabaja mi hijo, tengo 50 años y llevo trabajando toda mi vida y desde que está esta gente nos está llevando a la ruina. Esto no se puede permitir, no sé más que decirte que esto no pinta nada bien, esto no pinta nada bien. Gracias. 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 Estamos en una alcovenda, está lleno, la verdad que está llenísimo. La policía está haciendo su trabajo. 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 La policía está dirigida por toda la rotonda, pero un gran apoyo que la verdad que el municipio de Alcovenda se está teniendo. Se ve de todo el tipo, gente mayor, gente joven, deportistas. La policía está haciendo su trabajo. Es un placer retransmitir aquí en Alcovendas, sin ver ningún incidente ni nada. Se manifiesta la gente muy pacíficamente y, como siempre, dejando todo luego limpio. La policía está haciendo su trabajo. La policía está haciendo su trabajo. La policía está haciendo su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!